Hola amigos como están? Espero que estén muy bien, una disculpa antes que nada por no haber subido contenido en todo este tiempo pero aquí estamos de nuevo, hoy les estaré platicando acerca del nuevo lanzamiento de Nokia pensamos que Nokia ya no la volvería a hacer pero no, esta vez Nokia se lució o al menos eso creo, no sé tú que opines espero dejes tus comentarios, vamos a darle Antes de continuar con este video quiero platicarles acerca del Renault 3 Pro sin que haya pasado un año desde la presentación de los primeros Oppo Renault la marca china ha presentado ya la tercera generación de los Oppo Renault una marca que comenzó con un gran diseño y que ha recibido mejoras menores en los últimos meses los nuevos móviles de Oppo rebajan al precio de 5G Oppo está siendo una de las compañías que más rápido está impulsando el 5G ya el primer Oppo Renault fue de los primeros modelos que llegó a Europa con esta red y en esta tercera generación dan un salto del gigante manteniendo el precio de los Renault 4G pero incluyendo la nueva conectividad 5G el diseño trasero también pasa a unas líneas más genéricas moviendo la línea de cámaras a la zona superior izquierda ambos modelos tienen 4 cámaras aunque dependiendo del modelo tendremos una u otra configuración de sensores Oppo lanzó dos versiones para estos dispositivos a pesar de que estos móviles comparten ciertas similitudes en el fondo tienen varias diferencias destacables el modelo más asequible cuenta con un procesador MediaTek mientras que el Oppo Renault 3 Pro tendrá un Snapdragon 765G ambos procesadores de gama media alta compatibles con conectividad 5G otra de las mejoras del modelo Pro son una pantalla curva un sensor telephoto de hasta 5 aumentos y sonido estéreo vayamos con algunas características principales del Oppo Renault 3 Pro tiene una pantalla de 6.5 pulgadas una resolución Full HD la pantalla que integra es tipo AMOLED con 500 nubes de brillo algo que me gustó mucho es que tiene lector de huellas integrado en la pantalla en cuestión de rendimiento tiene un procesador Snapdragon de 765G con una memoria RAM de 12 GB en cuestión de almacenamiento interno tiene 256 GB el sonido doble altavoz estéreo eso está muy pro tiene un sonido muy 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 bien en cuestión de cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles es un sensor de la compañía Sony IMX 586 el telefoto es de 13 megapíxeles hasta 5 aumentos en modo híbrido un ultra gran angular de 8 megapíxeles con 2 megapíxeles blanco y negro en la cámara frontal nos integra un sensor de 32 megapíxeles la conectividad es Bluetooth 5 con NFC incluido y una batería con capacidad de 4025 miliamperios con una carga rápida de 30 watts el software es Android 10 con capa de personalización Color 7 ahora sí vayamos con lo que todos estamos esperando el nuevo lanzamiento de Nokia y es que Nokia nos ha dado por vencido hoy Nokia presentó su nuevo portafolio de dispositivos que llegarán a casi todo el mundo en los próximos meses de aquí se destaca el Nokia 8.35G una especie de gama media alta que no tiene lo último en especificaciones pero sí un precio atractivo además de ser el primero con 5G de la compañía conozcamos los detalles del nuevo Nokia 8.35G en cuestión de pantalla nos integra una pantalla IPS LCD de 6.81 pulgadas con Full HD Plus de 1080 x 2400 pixeles en cuestión de procesador nos integra igual que el Oppo Reno 3 Pro un Snapdragon de 765G a 2.1 GHz con GPU Adreno 620 en cuestión de memoria RAM tenemos 8 GB de memoria RAM con micro CD hasta 400 GB en las cámaras traseras Nokia integra esta vez con 64 megapíxeles y 12 megapíxeles de ultra gran angular de 120 grados 2 megapíxeles de cámara de profundidad y asimismo 2 megapíxeles de cámara macro en la cámara frontal nos integra 32 megapíxeles con óptica 6 un software con Android 10 puro en la conectividad 5G en cuestión de batería nos integra una batería de 4500 mAh con carga rápida tiene lector de huellas en la lateral y un desbloqueo facial eso es muy común ya en los celulares de hoy en día el precio es de 599 euros 15500 pesos aproximadamente el primer Nokia con 5G se explicó la compañía este Nokia 8.35G es el primer en soportar 5G global lo que hará que pueda usarse en todo el mundo y esté preparado para todas las actuales versiones de 5G esto se obtiene gracias a la incorporación del procesador Qualcomm Snapdragon 765G el cual añade soporte a una amplia variedad de bandas móviles HMD hizo mucho hincapié en las capacidades fotográficas de este Nokia 8.35G por ejemplo en la parte trasera tenemos un módulo circular que aloja 4 cámaras un sensor principal como les mencionaba de 64 megapíxeles un detalle interesante es que el sensor ultra gran angular tiene un tamaño de píxel de 2.8 cuando se captura a 3 megapíxeles con lo que será posible capturar más luz en escenas nocturnas si deseamos capturar a 12 megapíxeles el tamaño de píxel se reduce a 1.4 según el fabricante las cámaras podrán interactuar entre sí por lo que tendremos grabación de video en 4K incluso añadió la simulación de una lente anamórfica y cinematográfica con efectos como el destello de la lente esto serviría para tener videos más creativos con calidad cinematográfica en la parte frontal tenemos una enorme pantalla como les mencionaba de 6.8 pulgadas con resolución Full HD Plus en cuanto al sistema operativo les mencionaba hace unos momentos que cuenta con Android One 10 que es muy puro precio y disponibilidad de Nokia ya les comentaba que es en 599 aproximadamente 15 mil pesos mexicanos y bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video no olviden compartir para que más gente lo vea gracias por quedarse hasta aquí te invito a suscribirte nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!